Good morning, good morning children, good morning boys, good morning girls. Buenos días, mis pequeños niños primer grado, primer grado, niños de primer grado. La clase de hoy, la clase de hoy es, a ver, nos estábamos trabajando en el it is y they are. ¿Verdad que sí? Este fue el tema que llevaron esta semana. It is, they are. ¿Qué son it is? It is se va a emplear para objetos que se refiere a una sola cosa. Y they are se va a referir para objetos de dos a varios. Entonces, este es, estos son. Por eso acá vamos a empezar con las serpientes. Por ejemplo, snakes son las serpientes y decimos they are snakes. They are snakes. La pronunciación del TH es they, ¿ya? They are snakes. Y acá como vemos un parrot, un loro, it is a parrot. Bien, next. Uy, acá viene el gorila. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuántos gorilas? Uno. Y como es uno, decimos it is a gorilla. It is a gorilla. Aquí tenemos dos patitos. Ducks. They are ducks. En algunas ocasiones la U tiene sonido de A, más o menos, ¿ya? Por eso dicen ducks. They are ducks. En esta lección lo que estamos aprendiendo es el it is y el they are. ¿Ya? Estamos reforzando el it is y el they are. Y vamos aprendiendo también algunos animalitos como el gorila, ducks, snakes, parrot. Ahora viene horses and cow. Horses son los caballitos y cow es la vaquita, ¿no? Horse. ¿Cuántos? ¿Cuántos horses vemos? One, two, three. Entonces, corresponde así. They are horses. They are horses. Esta H me salió envueltita. Estoy escribiendo con el mouse, por eso que la letra está media temblorosa. ¿Ya? Pero estoy tratando de que se entienda bien la letra. Repitan. A ver. They are horses. Acá tenemos el cow. Ustedes han comido el cow, cow. Viene de la vaca. Pues, cow. ¿Ya? Apréndanse. No se olviden. Cow es la vaquita. It is a cow. Next. Uy, ahora vienen las figuras geométricas que ustedes han... Uy, se salió de la línea esto. A ver. Un segundín. Un segundín. Vamos a ver si podemos acomodarlo. Y a ver. Sí. 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 A ver, vamos a ver si... A ver, vamos. Acá el triángulo. Creo que se había movido, ¿verdad? Porque si no, los míos van a copiar fuera del triángulo. Pero está bien acá. Está bien. A ver, vamos a ver un ratito. A ver. De repente, así. A ver, ahora. Igual estaba hilando. No importa. Dentro de la línea. Ya pequeños. A veces se mueven en la pantalla. Entonces, como vemos acá. Nos hemos salido, creo, ¿no? A ver. Ahí está. Ya repetimos lo que es gorila. It is a gorila. They are ducks. They are horses. It is a cow. Ya la hicimos. Ahora viene el cuadrado. Ah, era el cuadrado el que estaba movido. Esto lo escriben dentro de la línea, ¿ya? Se ha movido acá. It is a square. A ver, repita. It is a square. ¿Por qué? Porque estamos viendo un solo cuadrado. Lo pueden colorear del color que ustedes desean. Pero yo les he indicado ya, ¿no? Por ejemplo, les he dicho, creo que red square. Bueno, en el momento, cuando están en clase, les puedo decir. Pink circles. Ya ustedes lo pintan de color pink, ¿no? It is a square. They are circles. ¿No? Este es un cuadrado. Y estas son círculos. Estos son círculos. They are circles. Y vamos a ver con las siguientes, las siguientes figuras geométricas. They are rectangles. Quiero estornudar. Bloopers de mi gloria. They are rectangles. They are rectangles. ¿No? Bueno, son varios. Dos o varios. Y cuando es uno solo, decimos, it is a triangle. Y, por último, tenemos. El rombo. Los rombos. They are diamonds. Diamonds. Ahora repita. They are diamonds. Muy bien. Eso sería todo para repasar para el cuaderno de inglés. Goodbye. See you. See you next class. 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 Gracias.